En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso aprobó la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2023, la cual no contempla nuevos impuestos, así como tampoco incrementos a los vigentes. Únicamente se contempla la incorporación del nuevo concepto de impuestos ecológicos. Dicha ley asciende a 113.812.657.511 pesos, contiene nuevos derechos y mantiene los que se contemplaron para el ejercicio fiscal 2022. Este dictamen que hoy presentamos es una reivindicación del Estado. El Estado como un vehículo para promover el crecimiento como un instrumento de bien común, a fin de construir una sociedad más justa y más igualitaria. La fórmula de crecimiento con equidad ha sido el reto principal del Estado contemporáneo. Las demandas las conocemos. El reto es lograr que el Estado las atienda dentro de los límites fiscales que exige la responsabilidad administrativa. Porque conocemos tus necesidades, porque hemos estado en tu colonia, en tu barrio, en tu comunidad y porque hoy en este presupuesto estamos traduciendo esas demandas para que en un corto plazo se conviertan en una realidad. Las cuotas y tarifas del ejercicio fiscal 2023 con relación al 2022 se incrementan en promedio y de manera generalizada en un 5%. También se contempla que los ingresos federales sumen 97.514.277.085 pesos. Asimismo, se refiere que como parte de la estrategia planteada en el paquete fiscal 2023, la contratación de financiamientos por un monto de 2.900 millones de pesos. Esta fue aprobada por mayoría de votos. También en la sesión fue aprobado el crédito para el municipio de Irapuato por 183 millones de pesos, que serán destinados para la construcción de dos vialidades que impactarán en casi 40 colonias de la ciudad. El dictamen fue aprobado en lo general por mayoría de votos con 28 a favor y 7 en contra.